Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición de su noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos con mucho gusto, Sandra Unió. Y yo soy Marcos Mora. Aquí tiene las noticias para hoy, martes 4 de abril. Este día se anunciará en conferencia de prensa el acuerdo de 13 millones de dólares en contra del Distrito Escolar Unificado de Long Beach por la muerte de Mona Rodríguez, de 18 años, quien fue presuntamente asesinada a tiros por Eddie González, un agente de seguridad de ese distrito escolar, el pasado 27 de septiembre del 2021. El caso penal en contra de González aún está pendiente mientras se espera el juicio por homicidio en segundo grado. Y por otro lado, después de tres años de sequía extrema, el clima invernal ha elevado los niveles de nieve de California en un 237% de lo normal. Según las últimas cifras del Departamento de Recursos Hídricos de California, esto pone a la capa de nieve del 2023 en camino de ser la más grande registrada. Y por ahora parece que los niveles de nieve de este año probablemente crearán la primera o la segunda capa de nieve más grande registrada desde 1952. Y hoy en la ciudad de Nueva York se desarrolla un operativo policial sin precedentes. El expresidente Trump estará en una corte de esta ciudad para que le sean tomadas sus huellas digitales y la fotografía de rutina tras haber sido acusado formalmente del delito de soborno por un gran jurado. Miles de oficiales de policía y barreras están resguardando la ciudad y las autoridades advirtieron que las personas que manifiesten deberán mantener el orden o de lo contrario serán arrastrados. Los líderes de la OPEC, Arabia Saudita y Rusia anunciaron que reducirán la producción de petróleo a un millón doscientos mil barriles por día a partir del mes de mayo. La decisión tomada por la OPEC el domingo retirará también casi uno por ciento del petróleo del mercado global. El anuncio coincide con un aumento en los precios de la gasolina y según algunos expertos, el combustible en los Estados Unidos aumentará de precio de 20 a 30 centavos por galón. Y nos vamos a Ecuador porque el presidente Guillermo Lazo dijo en una transmisión televisiva que autorizaba la posesión y también el porte de armas para uso civil y en caso de defensa personal de ser necesario. Esto debido a una escalada de crímenes sin precedentes en ese país. Los ciudadanos tendrán también permiso para aportar gas pimienta. Los ciudadanos tienen diferentes opiniones respecto al tema, ya que algunos consideran inseguro que la población esté armada. Así es, seguiremos muy de cerca ese tema también. Y hoy es la fecha límite para participar en la elección especial en la que se escogerá al nuevo concejal o concejala para el Distrito 6 de Los Ángeles. Un puesto que había quedado vacío desde el octubre pasado tras el escándalo político entre Nuri Martínez y algunos otros. Norma Ribeiro es quien nos presenta esta información. Que se informen lo más que puedan, averiguar quiénes son los candidatos. Las boletas de esta elección especial fueron enviadas a principios de marzo a quienes residen en el Distrito 6. Tiene tres opciones para regresarla, la puede entregar en una caja de depósito. Tenemos 14 en todo el Distrito 6. Tenemos también siete centros de votación, los puede entregar ahí. Y la última opción es entregarla en su oficina de correo. Para ocupar esta vacante hay varios candidatos postulándose y cuatro de ellos son latinos. Para esta elección hay siete candidatos en la boleta que puedes coger. La manera que funciona esta elección es de que si un candidato agarra más del 50% de los votos, ya ganó. Ahora, si ningún candidato recibe más del 50% de los votos, las dos personas que reciben los más votos se van a otra elección. El Distrito 6 de Los Ángeles incluye una gran parte del Valle de San Fernando como Arleta, Lake Balboa, North Hills, North Hollywood, Panorama City, Sun Valley y Van Nuys. Quienes residen en este distrito con más de 260 mil habitantes y un 71% hispanos quieren un concejal que trabaje con honestidad. Lo más importante es la transferencia en esta nueva elección. Tenemos que tener un candidato que es sincero con las intenciones de lo que necesita la comunidad. Necesitamos ese candidato en que podemos confiar para seguir adelante y que representa a todos los ángeles. Los centros de votación están abiertos de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Norma Ribeiro, Telemundo 52. En el tiempo, hoy será un martes soleado en el sur de California. El viento continuará muy activo entre 20 a 30 millas por hora. Hoy con máximas por debajo del promedio 59 en Santa Clarita, 63 en Ontario y una máxima en los bajos 60 también por allá en Santa Ana, en el condado Orange. En los titulares del tiempo, alto oleaje hasta las 11 de la mañana y viento muy activo, como ya lo mencionábamos, con ráfagas de hasta 35 millas por hora. Las temperaturas aumentarán para el fin de semana y se lo muestro en su pronóstico extendido para Inland Empire. Hoy y mañana en los 60, a partir del jueves en los 70 y ya para terminar la semana, el domingo alcanzaremos una máxima de 81 por allá en Inland Empire, los condados de Riverside y San Bernardino. Tenemos más. Y ahora nos vamos a Tijuana, México, donde se encuentra este edificio que está a punto de caer al precipicio y los que lo habitan están a punto de perder todas sus pertenencias. El grupo de residentes obviamente tuvieron que abandonar, tuvo que abandonar la estructura y denuncian que su arrendatario no les ha dado la cara para devolverles por lo menos el depósito que pagaron. Un edificio adyacente ya colapsó y las autoridades dicen que la propiedad será demolida de forma segura. Agregan que la prioridad es reanudar también la libre circulación en la calle, la cual es muy utilizada por los visitantes de Rosarito en Semana Santa. Y en El Salvador, la Semana Santa arrancó con la tradicional ceremonia en la que hombres disfrazados de diablos se azotan entre sí durante un evento destinado en la lucha universal del bien contra el mal. Esta tradición tiene lugar en Texistepeque, a unos 83 kilómetros al norte de San Salvador, la capital. Y ¿sabes qué, Marcos? Se les llama los talcigüines, que significa hombre demonio y se visten como tal. Salen a castigar a las personas por sus pecados y ya lo vemos. O sea que no nada más es entre sí, ¿eh? O sea, te portaste mal, Marcos Mora, y si quieres también hay una penitencia, pues de una vez. Mejor celebramos con capirotada, ¿no? Algo más dulce. Muy bien. Recuerde que nos puede encontrar en las plataformas que tiene en su pantalla y también en las redes sociales, Marcos. Gracias y hasta la próxima.